Los sectores inmobiliarios y de servicio son donde más se presentan accidentes laborales según Positiva Compañía de Seguros, que se basa en las estadísticas realizadas por el Sistema General de Riesgos Laborales. ¿Qué tipo de accidentes? Caídas a nivel, golpes con objetos, traumatismos, accidentes por atrapamiento principalmente. Identificar los riesgos, evaluar los equipos, herramientas y espacios donde se desarrollan las labores, ayudará a prevenir que se sigan presentando accidentes laborales. Cuando se presente un incidente o un accidente, se haga un proceso de investigación dirigido a encontrar la causa real de ese accidente, para así de esta manera poder intervenir esa causa y mitigar las altas estadísticas de accidentalidad que se pueden presentar en el país. Durante 2021 ocurrieron 479.502 accidentes y 579 muertes calificadas como laborales.